Bueno, antes sí, tres estrellas, tres estrellas, Walter dijo que tienes cinco, no sé por qué. Vamos, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por este día, es increíble oír, siempre escuchar a la gente, siempre te ayuda mucho. La presentación yo la corté, saqué todas las diapos que tenían papers y las saqué por la hora, pero Rafa Ostrowski tiene la presentación y quien quiere, los papers están ahí, de Masia, los papers de vasopresina, todo. Aquí voy a poner la recomendación directamente y hablamos, ¿vale? Gracias. Este es un artículo que publicamos en la revista brasileña de terapia intensiva en 2011. ¿Qué? El artículo se dice, directrices de mantenimiento de múltiplos órganos en potencial donante adulto fallecido. Se publicó en tres partes y eso fue una iniciativa. Cuando entré en la coordinación, yo ya era de terapia pura, pues me parecía que era un paciente, yo no soy de un artículo crítico, pero me parecía mucho a un duente séptico. Y desde ahí sacamos un montón de ideas de mantenimiento, vaciados en la Surviving Sepsis Campaign. Y nos juntamos entre siete, ocho intensivistas de Santa Catarina y empezamos a escribir un papel que eran las directrices. Esto era para ser directriz catarinense. Después había unos compañeros de Río Grande del Sur y de Paraná y lo hicimos, directriz subbrasileña. Y entonces el presidente de la sociedad brasileña terapia intensiva poca, pero no se haces. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo más importante no es publicar y tenerlo con la salud, y lo más importante es que el compañero por el Estado no me sale, no me sale, no me sale, tenemos que empezar a investigar, y empezamos a investigar. Hicimos un trabajo en 27 hospitales de Santa García, básicamente, visitando cada uno de ellos, y entre coordinación de trasplantes y gente de terapia, arreglando las cosas. ¿Quién cuida de quién? ¿Quién cuida del mantenimiento? ¿Quién lo hace? Y bueno, y logramos enseñar que en estos 27 hospitales, cuando crecía la adhesión al protocolo propuesto, pues el paro cardíaco se caía. Y eso lo hicimos con una basis de, todos deben conocer o haber oído hablar de Max Harry Bayo, el papa de la terapia intensiva de Estados Unidos, tenía una publicación antigua que decía VIP, que es, claro, es Very Important Person, o Ventilación, Infusión y Presión. Una basis de cómo mantener un paciente. Lo hicimos, eso fue muy bueno, y eso se convirtió en un referente en Brasil. Todo en Brasil lo utilizaba. Pero ahí tenían cosas como, a este tiempo, por ejemplo, la literatura internacional proponía a los canadienses un gramo de metilprednisolona para el potencial donante por tres días. Era un pulso de corticoide. Bueno, y también hormona tiroidiana, como la injetable es muy, pero muy cara, lo hacíamos bioral. Y con tiempo vimos que había necesidad de cambiar y como basis de un estudio multicéntrico brasileño llamado Donors, hicimos una otra guía, que es la guía que les voy a enseñar, un panel con 27 miembros, que elaboró 19 recomendaciones, 4 fuertes, 15 débiles y utilizó el sistema GRADE. El sistema GRADE es un sistema de doble verificación. Uno es, ¿hay evidencia? Sí o no. Y la otra es, los expertos, ¿cuánto creen que eso es importante? Algunas cosas no tienen evidencia, pero los expertos creen que es muy importante. Lo montamos así. Bueno, voy a hablar entonces de manejo ventilatorio, cuidados hemodinámicos y manejo endócrino metabólico. En el manejo ventilatorio, deberíamos utilizar ventilación protectora en los potenciales donantes. Recomendamos sí utilizar la estrategia protectora en todos los potenciales donantes. Y la estrategia es, volumen corriente de 6 a 8 para peso predicto, y la PIP entre 8 y 10, FIO2 y PIP para obtener una saturación más grande que 90, y la prueba de apnea con CIPAP, muy importante. No desconectar el paciente del ventilador, hacerla en CIPAP siempre. Hay un estudio de Masia que es muy bello y enseña que esta estrategia versus la tradicional rinde el doble de donantes pulmonares. O sea, es muy importante. El estudio está en la presentación. Oh, perdón. Los cuidados hemodinámicos. Bueno, deberíamos realizar expansión de volumen en potenciales donantes hemodinámicamente inestables. Sí, se sugiere que si están hemodinámicamente inestables, empieza por hacerles un poco de solución fisiológica. Y siempre expandir el volumen en potenciales donantes hemodinámicamente inestables con signos de hipogolemia. Y en la práctica, evaluar el estado de respuesta del volumen con parámetros dinámicos, el más importante de todos es la variación de presión de pulso. Si uno es responsible es porque está hipogolémico, entonces das líquido. Si se cambia a no responsible es porque tiene el tanque lleno. ¿Entiendes tanque lleno? Sí, bueno, es eso. Utilizar vasopresores en potenciales donantes hemodinámicamente estables. Pues 85% de los pacientes que van a muerte encefática que evolucionan tienen inestabilidad hemodinámica. Y todos estos van a necesitar vasopresores. Entonces, sugerimos administrar norepinefrina o dopamina, mucho más norepinefrina. Y después de la expansión volémica inicial. O sea, no se trata un corazón con problemas y vacío. Hay que llenar el tanque primero, otra vez. Entonces, iniciar vasopresor adrenéfico si la presión es menor que 65% pos-resucitación. La norepinefrina es el vasopresor preferencial. Reservar la dopamina si hay bradicardia y la dobutamina solo si hay insuficiencia ventricular izquierda documentada. Si no, no, en la práctica, les voy a decir, no me acuerdo la última vez que lanzamos manos de dopamina o de dobutamina. Básicamente es norepinefrina en una dosis que recupere la presión. ¿Deberíamos utilizar dopamina para protección renal? Pues, sugerimos no administrar dopamina a los potenciales donantes para protección renal. Es un nivel de evidencia muy bajo y una recomendación débil, pero considere que la dopamina tiene potencial a ritmo higiénico y puede aumentar el riesgo de pérdida por paro cardíaco. ¿Cuál es el objetivo de la temperatura corporal en los potenciales donantes hemodinámicamente inestables? Sugerimos mantener la temperatura corporal por encima de 35% con el potencial donante hemodinámicamente inestable. En la práctica, monitorar la temperatura corporal, prevenir y tratar la hipotérmica, especialmente si el paciente tiene amina vasoativa, porque, claro, los hipotérmicos más inestabilidad van a tener. En el manejo endócrino-metabólico, ¿debemos usar corticosteroides? Pues, sí, sugerimos agregar hidrocortisonas en dosis bajas en potenciales donantes que reciben soporte hemodinámico con vasopresores, tanto norepinefrina, cuanto dopamina. Agregar hidrocortisona, 300 miligramas V día en los potenciales donantes con norepinefrina o dopamina. Entre otras cosas, la hidrocortisona aumenta la chance del destete de las drogas vasativas en cinco veces. Hablé a ustedes que utilizábamos metilpredinsolona un grama por tres días. En este periodo, que lo hicimos eso por un año, un año y medio, yo, por lo menos cuatro o cinco pacientes, fueran a quirófano con nitroprusiato. Es impresionante el efecto que tiene el corticosteroides para eso. ¿Deberíamos usar vasopresina en los potenciales donantes hemodinámicamente inestables? Sí, recomendamos asociar vasopresina en todos los que reciben noradrenalina o dopamina. Otra vez, ustedes pueden ver, es nivel bajo, recomendación débil, pero está recomendado. En la práctica, asociar vasopresina una unidad en bolos más 0,5 a 2,4 por hora en los potenciales donantes que reciben norepinefrina o noradrenalina o dopamina. Acá algo muy sencillo. 85% va a necesitar noradrenalina. En todos los que empiezan con noradrenalina, empezamos también con vasopresina. Y tan luego sea posible, sacamos la noradrenalina y dejamos la vasopresina. Es eso. Algunas veces dejamos los dos, pero muchas veces se puede sacar la noradrenalina. El requerimiento de noradrenalina costuma caer por la mitad o menos de la mitad o total si utilizas la vasopresina. Y la vasopresina no es cara y hoy, por ejemplo, lo tenemos en todos los hospitales de Santa Catarina. ¿Deberíamos usar hormona antidiurética en potenciales donantes poliúricos? Sí. Se recomienda tanto el uso de la vasopresina cuanto de la desmopresina. La verdad es que mismo con vasopresina, muchos siguen con poliuria y estos van a necesitar desmopresina. Y la desmopresina no se debe utilizar intramucosa, debe ser injetable. Se necesitan AVP para vasopresores y el de AVP, 1 a 2 microgramas EV a cada 4 horas, cuando no hay necesidad de vasopresores. Pero algunas veces tú tienes el paciente con vasopresina y aún así no está con la diuresis inhibida. Hormonas tiroidianas deberíamos usar, pues lo que se sugiere es no administrar hormonas tiroidianas en los potenciales donantes de forma rutinaria. No hay beneficio hemodinámico. Lo que sí se puede pensar es un tema que cada vez surge más en Brasil, son las mujeres embarazadas en muerte encefálica y eventualmente vas a mantener algunas semanas y para mantener algunas semanas es fundamental utilizar hormonas tiroidianas. ¿Deberíamos realizar el control glicémico de los potenciales donantes? Sí, se debe utilizar el control glicémico y debe administrar insulina teniendo como objetivo una glicemia entre 140 y 180 y controlar el nivel de glicemia al menos a cada 6 horas. ¿Deberíamos controlar sodio sérico en potenciales donantes? Sugerimos mantener el sodio sérico más pequeño que 155 en los potenciales donantes. Corregir déficit hídrico, eso es especialidad de los nefrólogos, y corregir la hipovolemia. Y potasio y magnesio, si sugerimos mantener potasio y magnesio en niveles séricos normales. Si el paciente está bien, pues lo controla es una vez al día. Si tiene un examen alterado, se chequea a cada 6 horas hasta que esté normal. Corregir con medidas habituales y monitoración periódica hasta la normalización. Bueno, en resumen, todo lo que puede ser hecho por el donante tiene a ver con la oferta de oxígeno, que se ayuda con ventilación prospectora, precarga, expansión de volúmenes y respuesta a fluidos y controlar poliuria y sodio. La contratividad, que se puede prevenir y tratar la hipotermia, que afecta la contratividad, y eventualmente dobutamina, y la poscarga con vasos presores, vasopresina, hidrocorticiona, y tratar cuando hay la sepsis. Y también controlar la potasia y el magnesio, y transfundir eritrócitos si es necesario. Menos que 7. Y realizar control glucémico y soporte nutricional. Todo eso lo vendemos en entrenamiento para los coordinadores de trasplantes y los médicos de UCI. Tenemos una lucha muy fuerte en Brasil, especialmente en Santa Catarina, para que lo que es de los médicos de UCI, sea del médico de UCI. La comentaba con los compañeros de Corrientes, que en Brasil algunas veces se pone el sello, muerte encefálica, y hasta el baño tiene que dar el coordinador de trasplantes. No, no es así. Nosotros exigimos, pedimos mucho, que cada uno haga el suyo. El terapista tiene que hacer diagnóstico de muerte encefálica completo y mantenimiento. Pero la gasometría que pide el trasplantador de pulmón, la providencia, el coordinador de trasplantes. Más o menos eso. Cada uno en su sitio. Y, perdona, seguimos con un checklist que tiene ventilación, infusión y presión, que nos podemos chequearse. Cada una de estas intervenciones están hechas y eso se hace dos, tres veces al día cuando tenemos un donante. El checklist se hace en el hospital, se reporta a la coordinación de trasplantes, todos trabajamos con ese checklist. ¿Y lo que resultó eso? Resultó que en 2010, antes de publicar y antes de empezar a trabajar con eso, nosotros tenemos aquí la línea naranja, perdíamos un 30% de los potenciales donantes por paro cardíaco. Y paramos de perder, o sea, perdemos menos, 27, 20, 19, llegamos a un punto de 5, 7 es lo que perdemos hoy. Y creemos que se puede mejorar, pero es muy importante. Y tan importante cuanto eso, es ver que, eso es cuando empecé, nosotros teníamos el mismo nivel de donación de Brasil, y eso pasado algunos años, seis años, después, ahora, desde 2017 tenemos más que 40 donantes por millón. En 2019, que el año prepandémico, tuvimos 47,4. El año pasado, que es post-pandémico, pero 22 tuvo enero, febrero y marzo, con COVID, pues llegamos a 44,8 donantes por millón. Una parte de este resultado se debe a un adecuado mantenimiento, porque perdíamos mucho por mantenimiento, que no lo perdemos más. Eso es enseñando, la compañera de Paraguay ha enseñado la diferencia que hay entre Paraguay y España. Y yo te enseño eso solo para decir, podemos hacerlo. Nosotros también no teníamos mucho, pero mejoramos la detección, mejoramos las entrevistas familiares, y mejoramos el mantenimiento de los potenciales donantes, pues mejoramos acá 110%, acá perdemos menos 56%, acá 79%, pues Santa Catarina, el año de 2021, tuvo un pelín más donantes que España. Y si nosotros podemos ahí, vosotros podéis en Argentina, en Paraguay, porque lo que hicimos fue básicamente educación, entrenamiento y organización. Valter me ha enseñado una cosa muy importante, que la cosa que más pesa en esto todo es educación y organización. Y creo que tiene la razón. Coordinadores muy entrenados son capaces de hacer, y motivados, claro, y que reciben son capaces de hacer mucha cosa. Y fue lo que hicimos en este tiempo. Hoy tenemos el primer sistema regional de coordinación pagada de Brasil. Los hospitalarios son pagados, los de la Organización de Procura de Órganos, que es UNASO, son pagados, y de la coordinación estatal también. No se puede tener solo un componente pagado, tiene que estar todo adecuado. Y este es el más grande orgullo que tenemos. Veamos, hemos realizado entre órganos y tejidos, en este periodo, 20.000 trasplantes en Santa Catarina. Y los hígados han evolucionado así, los riñones han evolucionado así, y acá son los riñones arriba y los riñones de vivo abajo. Vean ustedes que cuando empezamos se hacían 50 trasplantes de riñón intervivos por año. Hoy hacemos, en tres años, 18, en tres años, los últimos. De acuerdo con el doctor Domingos, necesitamos de los trasplantes intervivos. Pero si tienes una buena donación en donante fallecido, ya no te hace tanta falta así. Es eso, muchas gracias. Un paciente en diálisis. ¿Entra la diálisis? ¿En cuánto tiempo se trabaja? Eso no te puedo decir. Lo que te puedo decir es que la semana pasada, respondiendo a un juez, yo miré, los últimos años, ¿cuánto esperaron los pacientes trasplantados? 14 meses. 14, sí. Pero de 14 hay gente que espera dos años y hay gente que espera dos horas. ¿Cuántos habitantes tienen? 7,3 millones de población. 66 hospitales donantes. 66 hospitales donantes y 7 que trasplantan. Esta es una red que es muy… ¿66? 66 hospitales donantes. ¿Quiere decir que tiene 66 coordinadores para cada hospital? No, 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 no. La coordinación está montada por volumen de muerte encefálica en cada hospital. Ah. Está que ver con España. Hasta 10 muertes encefálicas al año, solo dos coordinadores. De 10 a 20, 4. De 20 a 30, 6. De 30 a 40, 8. Y más que 40 muertes encefálicas al año, 10 coordinadores. Y ese lo pagamos. Pagamos poco, pero pagamos. Pagamos al día. ¿Qué coordinadores por hospital? Coordinadores por hospital. Nosotros, los enfermeros médicos y administrativos que trabajamos en coordinación, lo que sería nuestro CUCA y COR, están trabajando solamente en control de información y asignación de órganos. Es lo que hacen. Los demás, todos los operativos son montados afuera. ¿Y los hospitales reciben un grupo de salud? Buena pregunta. ¿No recibían y reciben hoy? Tenemos una red de urgencia y emergencia. Y esto tiene un puntaje para recibir un poco más de dinero o menos. Los hospitales que donan más, reciben más. Es un dinero. Este es el pagamiento del hospital. Es distinto. ¿Eso no reciben, por ejemplo, los terapistas o los emergenciólogos? Mira, es que todo depende, todo depende. Yo soy terapista en una unidad pública federal, hospital universitario público federal. Cuando voy a la guardia, hago por la guardia. Y yo hago coordinación de trasplante en este hospital. Se me quedó un domingo, 12 horas, me pagan el sueldo. Es un programio. Pero los demás de los hospitales filantrópicos y, bueno, todos reciben, pero reciben un fijo, que es lo malo. Walter me decía eso. Todos reciben, pero reciben un dinero fijo. Y el dinero fijo tiene el problema que viene si trabajas o no. Entonces, lo que quiero hacer yo, no quiero sacar el fijo. Quiero disminuir el fijo y pagar por donante. España, poca gente sabe de eso. España es todo público, todo público. Poquísima cosa privada. Pero los trasplantadores, la coordinación de trasplante, reciben lo que hacen. Por producción. Si un coordinador trabaja dos días en un donante y el donante al final no se autoriza o cualquier cosa, no recibe nada por los dos días de trabajo. Sí, sí. ¿Recibe el sueldo? El sueldo, sí, sí. ¿Algo más? ¿Dentro de tu mantenimiento, la ultrasonografía para medición de la vena cava, no lo incluiste? Sí, sí. La variación de presión en la cava inferior. Hay un montón de otras cosas que están puestas ahí para monitorizar la infusión de volumen. Pero, nada es obligatorio, porque trabajamos con instituciones que tienen trasplante cardíaco, instituciones que tienen un donante al año, que son muy sencillas. O sea, ni todos los lugares tienen recursos. Lo adecuamos a lo que necesita. Y lo único que desplazamos para trasplante es, el equipo de trasplante cardíaco siempre pide una ecocardiografía. Algunas veces el hospital no lo tiene. Y esta ecocardiografía, que es un trazón, hace, no, hace, no, hace el equipo de trasplante. Es con ellos. ¿Quieren? Todos mis procuradores hacemos ultrasonografía crítica. Nosotros hacemos el ecocardio, la ecografía abdominal. Hacemos, medimos cómo está la presión de los riñones. Aprendimos a hacer, hicimos el curso. Tengo un ecógrafo y lo usamos todos. Y después me quieres convencer que quien te resolvió las cosas es la Justina. Es que ustedes son buenísimos. La Justina, que bien. Muy bien, aplausos.